Y pues vamos a bailar, ¿ok? Es Popurricio, Espíritu, Cargo de Aronis, Grupo de Luzión ¡No se entiende! ¡Qué bonita vecindad! ¡Qué bonita vecindad! Es la vecindad de Chamorro ¡Vamos atrás de Dios sentado! ¡Pero es vida de verdad! ¡Qué bonita vecindad! Toda mi ropa es un auténtico reclamo, a veces todo me lavo Ya con maldades pero sin querer queriendo Que bonita vecindad, que bonita vecindad Es la vecindad del chavo, no va a tragar yo sentado Pero es vida de verdad El recachón es mi tú, que cachetón y feo es el pobre chico Pero la más lastida, no va a tragar yo sentado Pero es vida de vecindad, que bonita vecindad Es la vecindad del chavo, no va a tragar yo sentado Pero es vida de verdad ¡Raro! ¡A dónde son los buenos niños! ¡La marita está arriba! ¡La marita está arriba! ¡Como dice! ¡Como dice! Hay una palabra clave, no es significante, ¿quién sabe? Chorichorin con fly Chorichorin con fly Un beso como respuesta, la gran solución es dejar que siempre responde Chorichorin con fly Yo te lo aseguro, nunca fallarás Cuando tú respondas Chorichorin con fly A ver, chavo, ¿quién se comiera la torta de jamón que dejé aquí en su bolestritorio? ¡Pues se lo ponió! Chorichorin con fly Chorichorin con fly ¡Ay, dame una turnita! ¿Qué se siente en el décado de empujar? Pues se siente Chorichorin con fly Chorichorin con fly ¡Señor barriga! ¿Cuándo me arreglaron la vecindad que se está cayendo de vieja? ¡Pues yo! ¡Pues verá! Chorichorin con fly Chorichorin con fly Chorichorin con fly Chorichorin con fly ¡Oye, amor, amor! ¿Es cierto que su abuelita me da con mi ampera? ¡Toma! ¡Y no te doyos o no vas por ti! ¡Hasta la próxima! ¡Un aplauso, un aplauso! ¡Suporte la salida! ¡Los vamos arriba! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! Este tema lo vamos a presentar a través de la radio Ya lo estamos distribuyendo también por allá en Sudamérica ¡Suscríbete al canal!